No sé si lo habéis visto, pero yo sí lo he visto porque obviamente me ha salido por todos lados, ¿no? Es que se viene el gotocho, yo creo... Mira, Charlie, yo no sé si tú eres consciente de la suerte que puedes llegar a tener. Pero bueno, no hay nada que se pueda ver. Es decir, que se pueda... Que se pueda traducir. Vaya, que yo en inglés ya sabéis que no... Bueno, 100 Star Drop. Le hablan al jefe. Yo voy a contar cuántos... O sea, no sé si solo cuentan los que van consiguiendo diario o también cuentan los que están en el pase. Porque si son así, lo abro todo, ¿eh? Vale. Mi honest reaction. Bueno. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Quiero pararlo en un sitio en concreto, ¿eh? En el juego. Una Star Drop. ¿Tiene el legendario? Meh. Bien. Hipercarga de genio. A ver. ¿Qué creéis que puedo hacer? O sea, en tres manos. ¿Saldrán tres manos directamente a por los Brawlers? Pero claro. O sea, en mi cabeza es. Si tú atraes tres Brawlers. Te van a pegar de putazo. O sea. Tú imagínate. Atraer a los tres Brawlers enemigos. Se te quedan enfrente. Y te van a pegar de una paliza gitana mínimo. A lo mejor salen tres manos en varias direcciones. Y solo puedes coger a uno. Es decir, que tenga como un abanico como si fuese el de poco, por ejemplo. O sea, en tres manos. Y hay tres manos que hacen daño. Ojalá mano dirigida o uso continuo de mano hasta que aciertes. Esa es buena, ¿eh? La de... A ver. Mano dirigida sería más bien como la de Bell, ¿no? Es decir, que fuese con auto-aim, ¿no? La de mano infinita hasta que aciertes. También estaba ahí. Está bien. Es una necesaria. Pero que salgan tres manos en un cono. En un cono, yo que sé. Estilo Janet, por ejemplo. También. Vamos a ponerlo, ¿no? Un cono estilo Janet. Que salgan tres manos. Entonces, claro. Si te estás apuntando a esa zona. Por cojones lo vas a dar. Porque es complicado que te escriben eso. Vale. Necesitamos raros, ¿eh? Vale, cada día te dan un Star Drop también. Vale, seco. Vale, trono. Y ahora sí. Cien. 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 Cien tropes. Para que hagan una idea, ¿vale? Cuanto más raros salgan en este evento, más posibilidades tenéis de que os regalen cien Star Drop legendarios. Pensadlo por un momento, ¿vale? Cien Star Drop legendarios. Para cien personas solamente, ¿vale? De todos los jugadores que hay y todo, solo habrá cien personas. Que a lo mejor a ti te toca muy poco raro y resulta que hay alguien que le ha tocado a los mismos y le toca a él. Porque sí, pues ya está. Te jodes, la verdad. La cosa es, vuelvo a preguntarlo, ¿son los Star Drops que te salen diariamente o son Star Drops aleatorios? Yo que sé, también los que te salen en el pase o qué. ¿Tienes canal en otra plataforma, como YouTube o TikTok? TikTok no, lo utilizo mucho ahora. ¿Canal en otra plataforma? Sí, dos canales, de hecho. Canal de variedad y canal de Brawl. A ver qué sale. ¡Uf, pero venga ya, hombre! ¿Ahora cuándo no los quiero? ¡Qué leje... Por culo, a la mierda el juego este, tío. Legendario. ¡Qué asco, tío, de verdad, eh! ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, madre mía! ¡Cuándo no lo quiero! ¡División! ¡Joder! Bueno, le doy... ¡Skin de Jeanette! ¡Ujo! Jeanette Trial Pop, la de Gold Random. Ya te siguen en YouTube, grande, Max.